Hola, soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de House of Siash y se llama Dignified. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Hoy vamos a hablar de Dignified, una fragancia de House of Siash. Lo primero que tengo que enseñaros es la botella y la monería que tiene la botella, que tiene aquí un botoncito que cuando le das, se abre. Entonces lo voy a hacer otra vez, pero ya no por vosotros, sino por mí, porque me encanta la chorrola. Dicho esto, esta es una fragancia que es el claro ejemplo de una fragancia con un propósito. Y debo decir, hay fragancias que uno se la pone porque le gusta que me huelen, hay fragancias que le gustan como le hace sentir, hay fragancias no sé qué, y hay veces, que yo creo que es en la mayoría, pero en este caso es mucho más notable, todas las fragancias tienen un propósito. En este caso, el propósito es ser atractivísimo, porque esta es una fragancia que te llena de cumplidos, huele distinto y es muy, muy, muy sexy. Entonces, eso es independientemente de si te gusta o no, o sea, esta es una fragancia que tiene esa monería, y es que tú puedes decir, no, yo es que no me encuentro bien con ella, es que lo que sea, y te llega alguien y dice, guau, cómo hueles, guau, cómo hueles. O sea, esta es independiente, muchas veces, y me pasa a mí, ¿no? Muchas veces hay fragancias con las que yo no me encuentro cómodo y la gente tampoco se encuentra cómoda conmigo, pero en este caso es una fragancia que independientemente de si me gusta o no, o sea, es un exitazo, esta es un éxito total. Y cuando me la empecé a poner, la gente, yo la llevaba en la mano y me la ponía y se la enseñaba a la gente a ver cómo reaccionaba, ¿no? Porque a mí me parece una fragancia de olor muy particular, y yo decía, pues, esto seguro que no es para todo el mundo. Bueno, éxito, éxito, éxito. Esta a mi mujer le apasiona, o sea, le gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, ¿qué le pasa a esta fragancia? Pues que tiene unos olores muy particulares, y debo explicarlo. Esta es una fragancia de vetiver 100%, o sea, esto tiene una fragancia que tiene todo el vetiver del mundo, más una parte de clavo como de maderita quemada, no es humo, no es incienso, es como a maderita quemada, es olor a maderita quemada, más un montón de azafrán, y por último tiene oud. Entonces, esa mezcla total que uno diría, bueno, uno no diría, lo digo yo, que huele muy peculiar, huele muy distinto, también lo que tiene es un punto diferente y que genera esa atracción de todo el mundo por esta fragancia. O sea, yo, de las fragancias en las que más veces me han dicho cosas, de las que más le gusta a todo el mundo, de las que más reaccionan, esta. O sea, es llamativo. Así que no sé qué más deciros, es impresionante. Entonces, aquí entra el truco de si os gusta o no os gusta. Independientemente, yo se la puse a un amigo mío que no le gustaba y dije, oye, póntela para ver cómo reacciona la gente contigo. Y el tío estaba, no, no me gusta, no me gusta. Y cuando le dijeron varias personas que le encantaba, ya se le quitaron los problemas. Pero es verdad que hay que ir a una línea más. Es esta, no es una fragancia fácil. O sea, es muy fácil de gustar, pero para el que la lleva puede ser un poco potente o un poco distinta. Pero es una fragancia a la que te acostumbras. Y al principio no te gusta y luego ya te va gustando, gustando, gustando. Esto es así, ¿no? Esto es como quizá cuando la primera vez que le tomas una cerveza y luego ya vas subiendo el gusto. Es un gusto adquirido, ¿no? Pero una vez que ya te gusta, te gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues la verdad, Dignify es una fragancia muy especial, muy distinta de proyección. Pues no proyecta tanto, o sea, proyectará un metro y medio, entre metro y medio y dos metros. Pero la duración, aquí sí que es. Esta sí que se queda contigo a vivir, pero vamos, hasta la vida, hasta el más allá, hasta la siguiente vida se reencarna contigo. Esta es una barbaridad. Esta te puede durar 24 horas tranquilamente y sigue quedándose en la piel y sigue volviendo atractivo, sigue volviendo gustoso, sigue volviendo muy, muy especial. Así que esta es muy interesante de probar. Para mí esta es una fragancia netamente masculina, o sea, ya no vamos a entrar en cosas. Invito a las mujeres a probársela, pero esta yo la veo netamente masculina. Y es una fragancia que yo usaría de día, de noche, de tarde, fragancia firma, como fragancia de oficinas espectacular, como fragancia de clase, de elegancia, de saber estar, de masculinidad. Desde luego, esta es impresionante. Literal, es impresionante. ¿Qué os voy a decir? Pues que me gusta mucho. La duración, ya lo he dicho, en cuanto a invierno, verano, otoño, pues como fragancia firma es espectacular, pero si tuviera que decir épocas del año, otoño, invierno, sin duda. Pero vamos, también en verano, también en todo te la puedes poner y no pasa nada, porque como no es expansiva, o sea, quiero decir, se queda dentro de tu radio de acción, pues no acaba dominando una habitación con calor y haciéndola insufrible. La hace muy atractiva. Entonces, una fragancia de cumplidos, una fragancia de atractivo sexual, una fragancia elegancia, total, o sea, esta la tiene casi todo. Me parece una pasada. Lo que sí que hay que decir es que huele distinto, por favor, por favor, no lo compréis a ciegas, ¿vale? Y también es verdad que esto es un gusto adquirido, o sea, que poco a poco, o sea, esta hay que ir a probarla, 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 hasta que ¡pum! Pero una vez que ¡pum! ya se acabaron todas las demás o puede pasarte. O sea que, esta es House of Sillash, esta se llama Dignified, y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hueleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós.